Es de color verde, a ver, el tortazo mutuo Se trataron con mucho cariño estas damas, muchachos Y Para anotar una carrera Verde Cuatro Cuatro, eso es correcto Y la torta para el equipo amarillo, los segundos Venganza O de ajedrez Amarillo, dos Uy, te pelaste por dos, porque son cuatro Eso es incorrecto Los segundos para el equipo verde, dos blancos y dos negros Muchachas, estamos llegando al final de las preguntas Hace falta silencio ¿Qué personaje realizaba María Antonieta de las Nieves en la serie El Chavo del Ocho? Verde La cilindrina Al micrófono, bien duro No Ella se parece a la cilindrina La cilindrina Creo que José María se... No, pero ve... Ok Vamos con la próxima pregunta Tú no has llevado torta hoy, vamos a ver cómo te va ahorita ¿Qué órgano del cuerpo humano se inflama con la hepatitis? Verde El hígado Sopló el equipo amarillo Se lleva un tortazo Y era correcto, sí es el hígado Así que recibe su torta en la cara el equipo amarillo Los segundos para el equipo verde Y ya quedan poquísimas preguntas De ser correcta la respuesta Se va a llevar un tortazo Los segundos para el equipo amarillo Por haber soplado muchachos Y sí, era correcta Es Leo Y mira quién viene aquí, el señor torta Acosta tiene... Ha sido el... Tuvo tres aciertos de 20 que suman 60 Y se transforman en un minuto ¡Vamos!